Bueno, ahora el próximo 10 de diciembre estamos nuevamente asumiendo como intendente y siempre lo dije, creo que tenemos que trabajar fuerte en cuatro ejes. Uno de los ejes, como siempre lo dije, es de una vez por todas solucionar el tema del agua potable en nuestra comunidad. Vamos a hacer todas las gestiones con mucha fuerza para definitivamente solucionar este tema. Otro tema es seguir dándole contención social a muchos hermanos nuestros que necesitan de la ayuda social, que todavía no tienen la oportunidad de insertarse laboralmente. Por otro lado también hay un tema que sinceramente está todos los días en nuestro tapete, en nuestra agenda, en nuestro territorio, que es el tema de la regularización de la tenencia de la tierra, que nos cuesta un poquito. Y también por otro lado, conseguir obras importantes, como ser cordobuneta, empedrado, asfalto, e ir urbanizando a nuestra comunidad. Y por supuesto, una vez que regulicemos la tenencia de la tierra, como lo dije, hasta el arroyo en Bocaí, tenemos el gran desafío de trabajar con nuestros hermanos, que están en las 2.000 hectáreas, desde el Bocaí hasta el arroyo en el medio, para también solucionar su presencia allí y definitivamente la tenencia de la tierra. ¿También es un compromiso delimitar una zona del casco céntrico como para que se exponga al turismo en todo su potencial? Yo creo que hoy Iguazú ya no está solamente delimitado al casco céntrico, porque se están dando emprendimientos en todos los barrios de nuestra comunidad. Hay emprendimientos turísticos en Santa Rosa, hay emprendimientos turísticos en Altos del Paraná, hay emprendimientos turísticos en el barrio Las Orquídeas. O sea, lo bueno es que se ha diversificado la presencia de emprendimientos y eso hace que tengamos expectativas de que, de un u otro modo, la presencia del turista se vaya distribuyendo en los distintos barrios de nuestra ciudad. Si está asumiendo nuevamente como intendente es porque la gente ha confiado en usted, pero ¿ha pasado por su cabeza algún cambio de gabinete, cambio de funcionarios? Y lo estamos analizando, lo estamos analizando porque yo sinceramente me siento muy orgulloso de la gente que me ha acompañado estos años, porque no es solamente Filipa, ¿no es cierto?, la Intendencia, no, no. Es el equipo que acompaña y que todos los días también está con nosotros, que estamos juntos, que dialogamos, que por ahí hay cosas que nos podemos resolver, que sufrimos, que tenemos alegría y que en el día a día también tienen el pleno conocimiento de cómo funciona, ¿no es cierto?, nuestro municipio. Así que yo me siento muy orgulloso de la gente que me ha acompañado y estaremos hablando.